En los salones del Banco Central del Paraguay se realizó el séptimo Congreso Latinoamericano y primer Congreso Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Aquí en este Congreso nos encontramos con las representantes de Bolivia, nuestro vecino. Ella se va a presentar su nombre y apellido y nos va a comentar esta experiencia que está viviendo en este Congreso realizado en el Banco Central del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre y apellido? Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Soy Ana Carola González Vaca, tengo mi propio negocio en Bolivia que es Event Design Bolivia, una empresa dedicada al diseño, decoración y organización de eventos empresariales y también sociales. Y en esta oportunidad también vengo representando a la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia, a la Organización de Mujeres Empresarias de Bolivia y también a la red organizadora de eventos. ¿Cómo se realizan los eventos especialmente dedicados a las MIPIMES en Bolivia? Estamos hablando, o sea, lo más importante es cómo es el apoyo que tienen ustedes de la institución, del gobierno o de qué institución, de qué entidad. Bueno, en Bolivia arriba de un 65 a 70% aproximadamente son empresas de pequeñas y medianas. Y bueno, existen muchas cámaras, organizaciones que también se aglomeran para hacer actividades, para hacer en apoyo al microempresario y a las emprendedoras, que en este caso en su mayoría es la totalidad que gobierna todo lo que es la economía en nuestro país. Le pregunto a ella, ¿su nombre es apellido? Hola, mi nombre es Adangelina Sanguino Peña y bueno, yo soy abogada y propietaria de las farmacias Red Pharma en Bolivia, Santa Cruz. Realmente aquí estamos muy contentos, la verdad, muy bien atendidos y satisfechos con todo esto. ¿Qué aprendiste en este congreso? Aprendimos de que una de las cosas muy importantes es la hermandad. Entonces, solas no podemos, juntas sí somos muchas, digamos. ¿Cómo es la microempresas allá en Bolivia? Las microempresas en Bolivia, mira, a nivel nacional tenemos unas 300.000 empresas, microempresas, ya pequeñitas, estamos hablando de 10 funcionarios para abajo, digamos, ¿no? Entonces, este, y en nuestro departamento, que nosotros justamente venimos de Santa Cruz, tenemos unas 100.000 empresas, quiere decir que en nuestro departamento de Santa Cruz tenemos más del 50% en microempresas, pymes. Ella va a decirnos su nombre y apellido y nos va a contar acerca de la experiencia que tiene en este evento y, por supuesto, como empresa también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Mirna Basam. Estoy en este evento trayendo, exponiendo lo que es la miel de abeja. Tengo varias, todo lo que sea miel de abeja y sus derivados, y también maní y todo lo que sea derivado del maní. Y una experiencia muy buena para mí, es la primera vez que estoy exponiendo en este lugar y me parece excelente. ¿Podrías estar en otros lugares también? O sea, ¿siempre estás? Siempre estoy en otros lugares también, por ejemplo, estoy en la Plaza de la Democracia, en la Somipime, estamos en el estacionamiento del shopping del Mariscal López, y donde nos inviten estamos ahí para exponer, ofrecerle a los clientes todos los productos que tenemos. ¿Dónde tenés, por ejemplo, la fábrica, o sea, la producción? Solamente en mi casa. En mi casa tengo todo lo que es el envasado y esto viene del Chaco. Ah, ya, pero entonces ustedes están envasando. Envasando, sí, exactamente. Acá envasamos para ofrecerle al cliente a mejor precio. Y que tengan en su mesa, porque es muy bueno tener la miel de abeja en la mesa diariamente. No solamente usar como remedio, es consumirlo todos los días. ¿Qué les decía a la gente del Chaco que te va a estar viendo en el programa Descubriendo el País, por Canal 13, por Unicanal y todas las redes sociales, para que la familia que está produciendo justamente eso que es la miel de abeja en nuestro país y que es la mejor, porque a mí me consta, ¿qué les decía a ellos? Para que tengan un puente de trabajo muy importante en la casa, ¿o qué te parece a vos que vale la pena? Bueno, en primer lugar, ellos son personas muy sacrificadas por la sequía y ellos trabajan muchísimo en el tema de lo que es la producción de la miel de abeja. También estamos nosotros para apoyarle, porque la venta es muy importante, porque si no hay venta, si no hay clientes, consumidores, entonces es difícil que el producto salga, que el producto se venda y ellos necesitan vender. Y nosotros ayudamos a vender. Y también les deseo que ellos sigan trabajando como están trabajando, porque tenemos una buena producción de miel. La más linda es del Chaco, como se dice, todo es lindo, ¿verdad? Pero el Chaco es muchísimo mejor por la flora que ellos tienen en esa región. ¿Algún número de contacto que puedes dar para que la gente que tiene venta, que está produciendo, que sea un litro de miel, que se contacte? Sí, mi nombre es Mirna Basam y mi número de teléfono es 0971-213-317. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Llegamos al final de otro capítulo más de COD Magazine, el primer programa del cooperativismo en la televisión paraguaya desde 2004 en Canal 13, ahora en Unicanal, los sábados de 13 a 14 horas. Y feliz inicio de fin de semana para todos ustedes.